Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de seguir vamos a presentar a los invitados de hoy, con nosotros don Raad Salán Buenas noches don Raad, ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús, muy bien, un placer estar aquí ¿Qué tal estas vacaciones? Muy bien, muy bien, descanso y bien Le veo muy ochentero a usted, mi estilo así de la época de Freddy Bueno, quiero llegar a su altura Y con nosotros también, don José Antonio Vera, buenas noches don José Antonio Muy buenas noches ¿Cómo va todo? Razonablemente mal Razonablemente mal Bueno, entonces, hoy en el programa intentaremos que vaya razonablemente bien Bueno, no sé si lo vamos a conseguir Pues vamos a conseguirlo metiéndonos en materia Y atención amigos, que vamos a seguir con el tema, la cacería La cacería del marxismo en el poder contra todo aquel que piensa diferente Atención lo que ha sucedido a lo largo de toda esta semana Empezando por nuestro querido ministro Marlaska Ese ministro que todo tanto queremos Fíjense ustedes amigos, en una entrevista que estaba haciendo en televisión española Cuando el señor Marlaska, cuando el señor Marlaska ya sabía que podía ser falsa la agresión Dijo lo siguiente, escúchale Yo lo que digo es que hay muchos, como decía al principio, que hay unos discursos Que realmente son discursos que están en el límite de lo que es procedente, oportuno y de lo que no Que están en el límite de lo que nuestros valores democráticos Valores de respeto a la dignidad humana, a la diversidad, etc. Es admisible o no es admisible Y juegan con ese límite Es lo que decíamos, esos discursos Cuando se ponen tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por vos Leyes de derechos civiles, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico Cuando se habla del pin parental Cuando se hablan cuestiones de esta naturaleza Donde evidentemente la diversidad El respeto a la diversidad No forma parte del ideario político en primera línea Pues ahí tenemos al pirómono de ministro Que tenemos al señor Marlaska El que dice que se juega al límite Que el partido de Santiago Abascal Está jugando al límite de la democracia El que juegas al límite de la democracia eres tú Con esas declaraciones Incendiando la calle al estilo Pablo Iglesias A sabiendas de que ya sabías Ya te había informado la policía De que era falsa la agresión, amigos Pero la cacería mediática que hemos visto El esperpento Que hemos visto al estilo de Valle Inclán De nuestro gobierno Y sobre todo de las turbas De las turbas mediáticas, amigos Ha ido muchísimo más lejos Pero si vemos a la aceituna rellena Al señor ministro IZ Pues vemos cómo siguen con el mensaje El discurso del odio Atención El discurso del odio ¿Qué es lo mismo? Parece que están todos programados Jorge Javier Risto El de la moto El de la uno El ministro La ministra La conejita de Duracele Tc, tc Todos están programados, amigos Tienen un mensaje claro Parecen como robots El discurso del odio Escucha la receta Cuando se estigmatiza a un colectivo Por su orientación sexual Cuando uno se declara incompatible Con el diferente Está legitimando este tipo de actuaciones Y por lo tanto Cuando se buscan excusas Cuando no se condena Cuando se buscan matices Cuando lo peor de lo peor Se intenta atribuir a un colectivo determinado Estas actuaciones Hay quien dice No, el problema es que hay muchos inmigrantes Y luego resulta que la evidencia nos dice Que la mayoría de agresiones y actos violentos No son protagonizados con inmigrantes O incluso radicalmente lo contrario En el caso de Samuel Nos encontramos que precisamente Fueron personas llegadas de otros países Los que intentaron auxiliarle Por lo tanto Hay discursos que contribuyen A un clima Que favorece este tipo de actuaciones Y por lo tanto Hay que denunciar también E intentar aislar Y reducir al mínimo Esos discursos Porque pueden ser Y sigue El discurso de odio Hay discursos que provocan agresiones Que no son Que no son capaces de rectificar Porque hemos visto al presidente del gobierno Que no ha rectificado Siguen ellos con su campaña De discurso de odio Atención La ministra de Igualdad La señora Irene Montero Señalando directamente a vos De las agresiones homófobas Ya sin pelos en la lengua Una ministra del gobierno de España Señalando sin pruebas Sin más objetivo Que dañar a aquel que piensa diferente De supuestas agresiones Contra el colectivo homosexual Escúchenla Tenemos una brutal agresión homófoba Que no es un caso aislado Forma parte de un aumento fuerte De las agresiones A las personas LGTBI En nuestro país Están claramente alimentadas Por los discursos de odio Hay una relación evidente Entre decir que es mejor Tener una mamá y un papá Que dos mamás o dos papás Entre decir Que hemos pasado de pegar palizas A los homosexuales A que ellos impongan su ley Y que haya quien no te alquila un piso Porque eres lesbiana O quien te niega un trabajo Porque eres una persona trans O quien te pega una paliza Por ser homosexual Detrás de todas esas actuaciones Está siempre el odio El odio a las personas LGTBI Creo que no podemos hablar De una sociedad Y de una democracia plena Mientras haya tanta gente En nuestro país Que sigue teniendo miedo Y que sigue sufriendo discriminación Por ser quien es A mí como ministra Me corresponde Continúa con el discurso de odio Pero ya Si vemos a la portavoz De Podemos En el Parlamento de Madrid Ya el discurso de odio Coge otro nivel Porque llega a comparar Al partido verde Con los talibanes Escúchenla En primer lugar Quiero manifestar Mi mayor repulsa Y mi condena Rotunda La mía y la de mi grupo parlamentario Por la agresión Sucedida este domingo En las calles de Madrid Donde un joven Fue atacado Por ocho encapuchados Y grabaron en su cuerpo Con una navaja La palabra maricón Nos preocupa muchísimo El aumento De este tipo De agresiones Y de hecho Así se lo trasladamos Ayer a la Presidenta De la Comunidad De Madrid Creemos Que si no Fuese Por el aumento De los discursos De los talibanes españoles Y la complicidad De la señora Ayuso Este nivel de violencia No lo estaríamos viviendo Ustedes le estaban acusando A señora Ayuso Y al partido De Abascal De una agresión De una agresión Que no existía A un chaval Supuestamente Le habían agredido Ocho encapuchados Que no existían Los ocho encapuchados Y a ese chaval Le habían marcado Con una navaja Maricón En el trasero Y luego resulta Que era todo parte De una orgía Sadomasoquista Pero ante todo esto Yo creo que el vídeo Que se ha hecho más viral En estos días Ha sido Amigos El vídeo De Espinosa De los Monteros Donde les ha dado Un repaso A todos los Medios de comunicación Y sobre todo partidos Que yo creo que ha sido Algo Que se necesitaba Un poco de frescura Porque Porque aquel Que piensa diferente No tiene que ser marcado Con la estrella de David Como quieren El partido de gobierno Y el partido Socio de gobierno El partido de Irene Montero Escuchen al señor Espinosa Don Monteros Es verdad que yo No les he escuchado Nunca hacer una afirmación Explícitamente homófoba Pero quería preguntarle Si usted cree que Por ejemplo Tratar de proponer El pin parental Evitar que Se enseñe En diversidad En las escuelas O por ejemplo Oponerse a que cuelgue La bandera LGTBI Del Ayuntamiento De Madrid Eso son políticas No afirmaciones políticas Que pueden contribuir Digamos Si no A que aumenten Ese tipo de ataques Si que a la sociedad Sea menos tolerante Gracias ¿Eso es una pregunta O es una afirmación? No es una pregunta Si a usted no le parece Que ese tipo de políticas No Es que en la pregunta Va una afirmación intolerable Que es que la posición política Que sostiene Vox Y que va a mantener Y que no se va a dejar Amedrentar Por ningún tipo De afirmación O acusación Como la que usted Acaba de hacer Eso no lleva A la violencia Es que oponerse A las políticas De los colectivos Subvencionados LGTBI No es ser homófobo Es que oponerse A los chiringuitos Del lobby feminista No es ser machista Es que oponerse A lo que opina La izquierda No es ser fascista Es que Hay todo un sector De esta sociedad Que todavía no ha entendido Que el consenso No consiste En que hagamos Todo lo que dice La izquierda O el separatismo Es que la democracia Consiste en opinar De manera distinta Y cuando uno opina De manera distinta No atribuirle Delitos Así que Absolutamente No Ni vamos a renunciar A ninguno De nuestros postulados Ni vamos a renunciar A ninguno De nuestros principios Los vamos a seguir defendiendo Porque eso es lo democrático Y porque representamos Yo creo Que de una manera creciente Al menos A media España La media España Que no es ni de izquierdas Ni separatista Y aspiramos a representar A la conjunta de España Al cabo de dos años Pero llevamos muchos años Con opiniones Como la que usted acaba de verter En la que El que disienta De lo que ustedes piensan Es un homófobo Es un racista Es un xenófobo Es un machista Es un racista Y eso es lo que se Pues ahí tenemos amigos Un resumen de todo Lo que ha pasado Estas semanas Con esa cacería Contra vos Tenemos al otro lado De teléfono Al señor Don José Luis Corcuera Buenas noches Don José Luis ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches No le estamos oyendo No le estamos oyendo En estos instantes Mientras tanto Mientras se recupera La comunicación Vamos a Ya le escuchamos Don José Luis ¿Está usted ahí? Sí, sí, sí Buenas noches Don José Luis ¿Cómo está? Buenas noches Estoy bien Estoy bien Don José Luis ¿Qué opina usted De la cacería Que se ha procedido Durante toda esta semana Sobre todo Desde el gobierno Desde los partidos Del gobierno Y sobre todo Desde la prensa Y los medios de comunicación Contra el partido De Santiago Abascal Fíjese que yo No solo creo Que es una actitud Contra Un determinado partido En este En este En este caso El partido Vox Yo participo De la respuesta Que el señor Espinosa De los Monteros Le ha dado A esa periodista Que debiera De volver A la universidad Otra vez Es decir O sea que Estar en contra Felipín Para el tal Eso resulta Que es favorecer Un clima de odio Oiga O la que En el concejal O la concejal De Madrid Que hace Ese discurso Incendiario Que ahora Se estará Arrepintiendo De ello Porque resulta Que todo lo que dice Ha sido Desmentido Por la realidad Y decir Que Los que decían Hace unos años Arderéis Como en el 36 Esos que Que generaban Generaban Beatitud O generaban Odio Los que hacían Scratches La división Con el distinto Oiga Los que defendemos Que no estamos De acuerdo Con la eutanasia Somos fascistas Oiga Que digan Como decían Anoche Fulano De tal Fascista Estás en nuestra Lista Eso Que es Y el señor Rufián Y la señora Quesada Forman parte De la brigada Del amor Cuando dice Que hay que matar A los cebos Pero esto Que es Que barbaridad Son Las cosas Que están Ocurriendo En España El problema No solo Es que haya Odio A los Distintos Que hay Gente que los tiene Y que por tanto Hay que combatir Todo tipo De violencia El problema Es que hay un odio Al adversario Al adversario No conozco Ninguna Afirmación Del centro Derecha Español Que no Combata Todo tipo De delitos Todo tipo De violencia Por tanto En ese terreno Debiera de ser Posible el acuerdo El problema Es que La ideología De quienes Vinieron A cambiar La constitución Del 78 Ha generado Tal dinámica De confrontación Que es Absolutamente Terrible Recuerda Usted Lo que le dijo Monedero Al señor Almeida Cuando asesinaron A Samuel Aquel chico En la coruña Aquel asesinato Infame Que le dijo Al señor Almeida Que si hubiera Colgado la bandera LGTBI En el ayuntamiento El asesinato De Samuel Habría sido Un poco Más difícil Pero como es posible Delante De que personas Estamos Y que estos Que A los que Discrepan De ellos Lo primero Que hacen Es llamarles Fascistas Hablen De generar Odio Pero como es posible Que Permanejamos Impasibles Viendo Como actúan De que forma Actúan Esta gente Es Absolutamente Increíble Absolutamente Repudiable No tenemos Que dejarles Que ganen Esta batalla En absoluto Y don José Luis ¿Qué opina usted De cómo ha actuado Usted que ha sido Ministro del Interior ¿Qué opina Cómo ha actuado El actual Ministro del Interior El señor Marlaska Que ya tenía Información previa De que podía ser Falsa Esta Esta acusación Y sin embargo Siguió echando Gasolina En los medios De comunicación Y todavía sigue Echando gasolina Hablando Prácticamente Como si hubiera Casi Aquí un holocausto Contra el colectivo LGTBI Pues mire usted Recuerdo que El miércoles Le oía A un periodista En la televisión En la 4 A Joaquín Prades Que dijo Como periodista Me he sentido Como un gilipollas Y no Me extraña Que con total Sinceridad Dijera eso Porque las Intoxicaciones Que con este Caso Desgraciado Caso Se han producido Son intolerables Pero Es que yo Lo que le diría Al señor Grande Guión Marlaska Conca Es que Un ministro Tiene que ser Un activista Un ministro Tiene que cumplir Con su obligación Y su obligación Es saber Por ejemplo El martes Por la tarde Lo que Muchos periodistas En España Ya sabían Y es que La policía Tenía Dudas Más que Razonables De que El suceso Se hubiera Producido Como se dijo El domingo Y como se dijo El lunes Es más Yo me atrevo A asegurar Que él También Tenía Conocimiento De que Las investigaciones Policiales Cada vez Se reafirmaban Más En que Los hechos No habían Ocurrido Como este Chico De 20 años Que ojalá Fíjese Se preserve Su identidad Para que No sufra Mayores Consecuencias Lo que Había dicho Este chico De 20 años No correspondía A la verdad Pero Es que a partir De ese momento Uno recuerda Lo que sucedió En Valladolid El año pasado El año pasado Hubo un ciudadano Que intentando Salvar Los intentos De suicidio De su mujer Este buen Ministro En fin Decidido Aguantar Todo lo que Haga falta Porque este No dimite Bajo ningún Concepto Le acusó De haber ejercido Violencia De género Y haberse Producido Un asesinato Cuestión Que tuvo que Rectificar Poco tiempo Después Porque De quien Estaba hablando No solo No había Cometido Un asesinato Sino que había Intentado Salvar A la mujer Que se había Suicidado Con esto Un ministro Tiene que tener Mucho cuidado Y desde luego Si de verdad Se quiere luchar Contra el odio Lo que no se puede Son manejar Estas cuestiones Para sacar Ventajas O de activista O ventajas Políticas Es un Inconsecuente Claro que no hay Que banalizar Absolutamente Nada Como él dice Pero el primero Que no tiene Que banalizar Es él El que banaliza Es él Entonces Estamos en presencia De una persona Que actúa En un tema De extrema Gravedad Como un activista Oiga Si usted Es ministro De todos Los que Están De acuerdo Con usted Y los que No están De acuerdo Con usted Y usted Tiene que ser Respetuoso Absolutamente Respetuoso Y no generar Una dinámica De odio Al adversario Que como decía Esta semana Raúl del Pozo Es El del 36 Sin tiros Es una barbaridad Lo que está pasando En nuestro país Don José Luis Corcuera Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Aquí en el Mundo al Rojo Y le mandamos Un fuerte abrazo De todo corazón Cuídese usted mucho Muchas gracias Don José Antonio Vera Palabras muy claras Muy contundentes De una persona Que ha sido Ministro del Interior Y que a las claras Está denunciando Que el actual Ministro del Interior Es un auténtico Pirómano Sí, sí Porque lo es Y el señor Corcuera Ha sido un ministro Del Interior Del Partido Socialista Pero que sabía La importancia Que tiene una cartera Tan relevante Como la del Ministerio Del Interior Hagamos un repaso A los ministros Del Interior Que hemos tenido De España Con los diferentes partidos Por lo general No digo que encontremos Alguna excepción Pero casi siempre Por lo general Han sido personas Con un gran sentido Del Estado Un gran sentido Del Estado ¿Por qué? Porque es una Una cartera Sumamente importante En la que Como ha dicho El señor Corcuera Uno no puede hacer Política partidaria No puedes No puedes ejercer Como un sectario No puedes hacer Como portavoz De la secta En este caso El señor Marlaska Está abajo del todo Los ministros Del Interior Siempre han tenido Una gran popularidad En España Y el señor Marlaska Ha perdido Todo ese prestigio Que han tenido Los ministros Del Interior Y él Solito Se lo ha ganado todo Porque efectivamente Está ejerciendo De sectario Está ejerciendo Como portavoz De un grupo Al que él Pertenece Y que no debería Hacer ese papel Simplemente por el hecho De que él Pertenece a ese colectivo Que ya sean otros Los que defiendan A ese colectivo Y sin embargo Él está ejerciendo Ahí como activista En efecto Pero lo peor Lo está haciendo Manipulando la realidad Subvirtiendo Lo que está ocurriendo Presentándonos Las cosas Como no son Es muy grave Que cuando tienes Una información Porque te la ha facilitado La policía Diciendo Oiga Cuidado que esto No está claro Que sea así Y tú sales Con un discurso Y directamente Apuntas a Vox Y tiene razón El señor Corcuera Y tiene razón El señor Corcuera Cuando dice Que efectivamente Claro Es que el discurso Que hace La gente de la izquierda No digo todo el mundo Porque generalizar Tampoco es bueno Pero muchos De estos dirigentes Es un discurso De odio Efectivamente Ellos pueden decir Lo que quieran Ellos pueden decir Fascista Estás en nuestra lista Y tantísimas cosas Y hacer escraches El señor Iglesias Podía hacer escraches Ahora No haga usted Un escrache Contra el señor Iglesias Porque eso ya Entonces usted Está incurriendo En un delito de odio Y efectivamente Y el discurso Que ha hecho Espinosa a los Monteros Su intervención Que ha puesto Usted aquí ahora Estas palabras Me parece que han estado Muy bien expresadas No siempre coincido Con Espinosa a los Monteros Pero me parece Que ha hablado muy bien En democracia La democracia Significa que uno Puede discrepar Porque si no Estaríamos en un régimen Dictatorial Estaríamos en una dictadura Comunista O de derechas Pero estaríamos en una dictadura En donde el discurso Tiene que ser único Y esto es lo que pretenden Es que el discurso Sea único Entonces no se puede Criticar nunca Al colectivo LGTBI O lo que sea No se puede criticar nunca Aunque por ejemplo Imagínese Que están recibiendo Subvenciones Que no están siendo Justificadas Oiga Pero bueno Eso no es el colectivo Esos son los amiguetes Claro Del PSOE Que forman parte De ese colectivo No la mayoría Pero es que además Don Jesús Es falso Cuando se dice Cuando ha dicho Esta otra señora Que es que se Que desde Desde los partidos De la derecha Particularmente De Vox De Vox Y también Han señalado Directamente A la presidenta De la comunidad De Madrid Se está Haciendo un discurso En contra Del colectivo Gay O el colectivo Es que es falso Que nos den Un ejemplo Eso no es verdad Que ejemplo Tenemos de eso Es que no es verdad Lo que pasa Es que ellos Quieren Que en la sociedad Efectivamente Puede existir Un conato De violencia De personas Que son radicales Que siempre ha habido Pero bueno Usted tendrá que demostrar Que el PP O Vox Están detrás De ese tipo De actuaciones Lo que no puede Es después De esto que ocurrió El otro día Que además Resulta que es falso De toda falsedad Pero antes De que se sepa nada Antes de que las informaciones Hayan sido contrastadas Antes de que sepamos Que es verdad Ya empiezas a condenar Y en este caso Condenas directamente a Vox Me parece que es Un despropósito Y es muy penoso Que tengamos un ministro De esta calaña Es un ministro Que no se merece El cargo que tiene Ni el nombre Que tiene La cartera Que él representa Es de lo peor Que hemos tenido en España Como ministro del interior Don Rásala ¿Cree usted Que ha habido Una cacería Tanto mediática Y política Contra el partido Santiago Azcal Como hemos visto? Vamos Después del discurso De don José Luis Yo creo que Poco se puede añadir Pero yo creo que Los representantes De una sociedad Lo que tienen que hacer Es calmar La crispación No echar fuego O echar líneas Sobre esta crispación Sobre todo el gobierno Un gobierno De un país Tiene que gobernar Para todos Para los homosexuales Para los feministas Para la gente El que no cree En el feminismo La gente El que cree En el aborto El que no cree En el aborto La gente de derecha De izquierda De todo tipo Es una dictadura Parece que No solamente eso Vox Representa Casi dos millones De personas Estos Tres y medio Tres y medio De personas Y hay muchísimos Seguidores de Vox Merecen respeto Y esta gente Pues lo que están Haciendo el gobierno Están aumentando El odio A los votantes De Vox Esta sí Es una crispación Y a los del PP también Sí, también A los del PP A todo el que no está De acuerdo O el que no Pensa como ellos Y esa crispación Ellos están Aumentando el odio Contra esta parte De la sociedad Dentro de España Bueno, el aplauso Don Raad De algunos medios Y de algunos Representantes De medios de comunicación Que se han apuntado A esa condena fácil Sin tener Una información Contrastada Que es algo fundamental Y haciendo gala De algo Que evidentemente No tiene nada que ver Con el periodismo Pero cuidado Porque Claro Todo lo que huela a Vox O al PP O a Ayuso Todo eso Hay que condenarlo Pero No, no El discurso De los proetarras Que ese sí Que es un discurso De odio Vamos, tan de odio Que te pegan un tiro Ahora ya no pegan el tiro Afortunadamente Pero bueno Ya veremos Ese no Ese no es un discurso De odio El discurso De los independentistas Que iban detrás De los constitucionalistas En Cataluña Les tiraban todo tipo Ese no es un discurso De odio El discurso de Rufián Que dice que hay que matar A los de Vox Ese no es un discurso De odio Entonces En fin Es muy preocupante Porque estamos En una línea Que vamos a ver Que es lo que hay detrás De todo eso Porque huele muy mal Y lo que huele Es que lo que pretenden Es que lo que pretenden Es encasillar A Vox En una esquina Para clasificarlo Como un partido Que es un partido Fascista Que es un partido Violento Para proceder A propósito Del delito de odio A su probable Ilegalización Eso es lo que puede Lo que pueden estar Urdiendo Esta gente Y cuidado Que yo voy a decir Una cosa Es decir Es que no tengo Ningún problema En si hay un dirigente De Vox Que en ocasiones Por cierto ha habido Que considero Que se excede En sus manifestaciones Claro que le voy a criticar Por supuesto Pero cuando no es así Y en este caso No hay motivos Para pensar Que eso es así Hombre Hay que decirlo igualmente No me parece Yo no he oído En los dirigentes Principales De Vox Ningún discurso Contra Los gays Ni ningún discurso Contra las lesbianas No lo he oído Para nada Eso se lo está inventando El señor Marlaska Otra cosa es que Tú puedes decir Oiga Es que lo que no estamos Dispuestos a tolerar Son los beneficios A los chiringuitos Que han montado Algunos colectivos Gays o de lesbianas Como si fueran De otro tipo de colectivo Como si fueran Sindicalistas O como si fuera Otro tipo de colectivo Eso es otra cuestión Completamente diferente Pues están escuchando A nuestros invitados Amigos Y vamos a cambiar De tema Porque no se crean Que nos olvidamos De Pablo Pablito Pablete De Pablo Iglesias Que está Destacando Como columnista De ese diario Que utilizaban Los terroristas De la ETA Para reivindicar Sus asesinatos Ahora pues Ha vuelto a casa Como dicen Señor Iglesias Ha vuelto Al Gara Pero también Ha vuelto a casa A ese grupo Al grupo Prisa Que está Arruinado Ese grupo Prisa Que bueno Su principal Barco O trasatlántico El país Pues es un cúmulo De mentiras Constantes Y claro ¿Qué va a salir De ese grupo? Pues siempre Pensamientos absurdos O verdades a medias O grandes mentiras Escuchen a Pablo Iglesias Que más o menos Está diciendo Que las credenciales Del Partido Comunista Español Ojo El Partido Comunista Español Ese que asesinó A 5.000 personas En Paraguay Que son más democráticas Que las de la derecha Los que trajeron La democracia a España Escúcheles Y mientras Como se callaba El señor Maragallo Escuchen El Partido Comunista Español Fue fundado Por siete ministros De la dictadura Y el Partido Comunista De España Pero y tú te inspiraste El ejercito zapatista Yo no le he interrumpido Ministro Y el Partido Comunista De España No solamente fue el que más Luchó Porque en este país Hubiera democracia Sino que estuvo En un consenso constitucional En el que no estuvo Buena parte De la alianza popular Credenciales democráticas En España Tienen muchas más El PC Y toda la tradición De las organizaciones políticas Del movimiento obrero Que la derecha española Y esto es una cosa Que no es opinable Sino que es histórica Pero hay que tener cara dura Y ya Es que claro Como estos de derecha De medio pelo No le dicen nada Es que señores Es que el franquismo Se hizo el harakiri Las cortes franquistas Se hicieron el harakiri Para traer la democracia A España Y una vez Que se trajo La democracia Que la trajo La derecha Mientras Los grapo Los frat Y la ETA De extrema izquierda Se dedicaban A asesinar Y a intentar Crear un conflicto Global En España Pues mientras Esos De izquierdas Por cierto De izquierdas Muy amigos Del señor Iglesias Pues luego ya Más adelante Es verdad Que el partido Comunista Con el señor Carrillo Hace un cambio radical Y empiezan A civilizarse Y evitan Al calmarse Al hacerse más moderados Evitan Un nuevo conflicto Pero que credenciales De democracia Tiene el partido Un partido comunista Un partido comunista Que tienen A sus espaldas Más de 100 millones De muertos Señor Rasa ¿Usted Cree que el partido Comunista Tiene mayores Credenciales Democráticas Que la derecha española? Yo creo que no Yo creo que Cada partido Pues esa es la muestra De Pablo Iglesias Y Pablo Iglesias Pues es un Profesor en la universidad Así va El país Así va el país Si este señor Dice estas cosas Y manipula La historia de España De esta forma Pues Cómo salen los alumnos De esta forma Yo conocí Pablo Iglesias En la complotencia Tuvimos un par De discusiones Ahí En su facultad Políticas En la complotencia Pues es que La izquierda Siempre hace eso Manipula la historia Es que Usted también Es historiador Yo también Soy historiador De mi De mi especialidad Y yo siempre digo Los estudiadores Siempre escriben La historia Escriben la historia Del lado Donde duermen Si es de la izquierda Pues defiende la izquierda Si es de la derecha Defiende la derecha Pero el historiador Verdadero El investigador Verdadero Tiene que investigar Leer Todo Investigar La verdad Y escribir La historia Como es Y esta gente Manipula Esta gente Escribe la historia Del lado donde duermen Para sus beneficios Para sus intereses Personales Y económicos Esto es lo que hace Pablo Iglesias No le importa El país Ni un bledo Lo que le importa Es su puesto Su Entrés Tanto económico Como personal Pero además Está haciendo una cosa Que claro No casa nada Con su personalidad Él está poniendo Como ejemplo Lo que hizo El partido comunista Durante la transición Que es verdad Que hizo un esfuerzo Como tuvo que hacer Todo el mundo Y era lo que correspondía Para llegar a un consenso Para aprobar la constitución Etcétera, etcétera Pero oiga Es que usted no está En ese discurso El señor Iglesias Está en todo lo contrario Está en derribar La constitución del 78 Los consensos Que efectivamente El partido comunista Contribuyó a ese consenso Usted está En acabar con todo eso Está otra vez En ir con el discurso Contra las iglesias Contra los Contra la derecha Contra todo aquello Que no es El pensamiento Que representa su partido Le digo un ejemplo Que un día Escuché un discurso De Pablo Iglesias En la universidad Hace muchos años Y la verdad Que le llamé de todo Menos guapo Aunque no sea guapo Tampoco el tío Dijo una frase Dijo La dictadura franco Era la peor dictadura De la historia Échale Fíjate que profesores Si nos olvidamos De la de Stalin Nos olvidamos De la de Mao Le contesté De esta forma Digo primero Yo no soy Yo no soy Nativo español Pero Tiene que estudiar La historia de Europa En Europa Había dictaduras Muy fuertes De Stalin De Mussolini De Hitler En aquel tiempo Una dictadura Encima socialista Todas estas dictaduras Además Además Es que El sistema De aquella época Eran todos Dictaduras En Europa Era este sistema De todos Casi de todos Los países En Europa Era una dictadura Y la dictadura De España Era una dictadura Muy floja Yo recuerdo Una frase De Saddam Hussein Vino a visitar Aquí a España En el año 71 Y cuando volvió A Irak Yo tenía En aquel tiempo 11 años Y escuché Saddam Hussein Diciendo Dicen que en España Hay dictadura Vaya dictadura Que hay No quería decir Lo que dijo Textualmente Pues amigos Están escuchando A nuestros invitados Y atención Vamos a escuchar A Echinique Echinique Que le teníamos Un poco de olvidado A la mano de Dios Pero dentro De este circo De esto De este circo De payasetes Que tenemos alrededor Pues hombre Tiene un lugar Destacado Lo cierto Que él intenta Hacer gracia Pero tiene muy poca Escuchen Como le acorrala Un periodista En el Congreso De Diputados Escúchenlo Señor Echinique ¿Cree usted Que Dina Busselham Tania Sánchez O Irene Montero Han sido tan oprimidas Como las mujeres De Afganistán Según las declaraciones De la Ministra De Igualdad? Creo que la Ministra De Igualdad No ha dicho eso Muchas gracias La Ministra de Igualdad Ha dicho que las mujeres De Afganistán Están tan oprimidas Como las españolas Creo que ya Tengo contestado Está usted En la soberanía nacional Creo que debe contestar En la sede Sí, le he contestado ya Como a la pregunta Le ha hecho usted No ha dicho eso A la ministra ¿Y qué es lo que ha dicho? No sé Usted está en la vida De amelotecna Ha dicho que las españolas Y las afganas Están igual de oprimidas ¿Tienes un poquito Acertar la silla? Vale 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 Cuida Apartadme Los panos ¿Puedes? O sea O sea Fíjese Lo que dice El señor Chinique Dice que La señora Montero No ha dicho Esas palabras Y le preguntan ¿Y qué es lo que ha dicho? Dice No sé lo que ha dicho Dice Pero yo De momento digo Que no sé Que no sé Que no son esas palabras Pero amigo Nosotros sí sabemos Lo que dijo Irene Montero Escúchenlo Y comparaba La situación De las mujeres En Afganistán Con las mujeres Españolas Porque están igual de oprimidas Según ella Porque el patriarcado Tan malo Oprime a las mujeres Aquí en España O sea Que está tan oprimida Que es ministra Y cobrando un bastón Veanla Que ese machismo Es la base De todas las vulneraciones De derechos De las mujeres En todo el mundo Creo que es una evidencia O acaso estamos negando Que la violencia machista Los asesinatos machistas En España O en Francia O en cualquier parte del mundo No tienen Como raíz fundamental El patriarcado El machismo Un sistema de dominación De las mujeres Y por tanto Que las mujeres Se las asesina Se las viola Por el hecho mismo De ser mujeres Y vamos a ver Amigos Si las mujeres Están tan oprimidas En Afganistán Como en España Según Está en el Gúmena Ustedes han visto La manifestación En el 8 de marzo Donde las feminazis Salen como locas Aplicando Y haciendo Esloganes Supremacistas En contra Prácticamente Del sentido común Y de la civilización Pero cuando salen Las mujeres En Kabul Que es lo que pasa Veanlo Y de la civilización Increíble, ¿no? Pues esta es la verdad. Fíjense ustedes, esta gente, cómo es capaz de comparar algo que no tiene comparación para crear una gran mentira. Señor José Antonio Vera. Es muy vergonzoso que tengamos una ministra que dice estas cosas. Oiga, olvídese usted un ratito y dedique unos minutos al sufrimiento de las mujeres en Afganistán, que no pasa nada. No tiene usted por qué comparar porque es incomparable. Es que no tiene nada que ver. Es que en España las mujeres, afortunadamente, siempre puede haber problemas, y los hay seguramente, y los hay seguro. Pero es que no tiene nada que ver. El problema de las mujeres en Afganistán es que no tienen ningún derecho, es que son perseguidas, es que te obligan a ir vestida de una determinada manera. Oiga, defienda usted a las mujeres en Afganistán y olvídese un ratito de los problemas de las mujeres en España porque es que están en el otro extremo. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. A lo mejor la señora ministra se refiere a lo que tiene en su casa, como le trata a su marido, de esta forma, como los talibanes. Por eso, pero es que esta señora, es que como no conoce estos países, yo he vivido en Irak y se conviven las mujeres en esos países que aplican la ley islámica. Es que yo no deseo a ninguna mujer, a ninguna mujer a vivir en un país que aplican la ley islámica. Estamos en una bendición en España. Aquí la mujer tiene todos sus derechos, tiene toda la libertad, tiene todo. Si hay algún descelebrado por ahí, pues sí, sé que trata a su mujer mal, pero no generalizas a toda la sociedad que es así. No, pero sí, en los países árabes islámicos, donde aplica la ley islámica, sí, se puede generalizar y hablar de la situación de la mujer. La lamentable situación de la mujer que vive ahí. Yo cuando vivía ahí, nosotros somos en mi familia seis hermanos, somos cinco varones y una mujer. Siempre decía a mí, porque yo nunca pensaba que voy a vivir tanto en mi país, siempre estuve perseguido y condenado, siempre decía a mi hermana, por favor, cuando tienes una oportunidad, escápate de aquí, no vives aquí bajo este régimen. Y es igual, Irak, y es Irak, Irak es mucho... Su hermana, que yo la conozco, y muy guapa. Como su hermano. Y afortunadamente ahora vive en Australia, felizmente casada y está muy bien. ¿Cuál de los hermanos es el guapo? Por eso que la situación de la mujer en los países donde aplica la ley islámica no tiene nada que ver. A ver, con España. Con España, ni con... Nos queda muy poco tiempo y yo quiero leer esta noticia para que en un minuto nos la comenten nuestros tertulianos. Miren esta noticia que dice, escuelas en Canadá queman más de 5.000 libros por considerarlos racistas. El Ministerio de Educación y la Junta Escolar de Ontario realizó una quema de libros para chicos como Asterix, Tintín, Disney, novelas, biografías o enciclopedias acusadas de ser eurocentristas y dar una mala imagen de los indios. Como en la obra de Bradbury, Fahrenheit 451, el Ministerio de Educación de Ontario promovió la quema de más de 5.000 libros para chicos en un intento de borrar el pasado racista del país norteamericano. La selección de libros estuvo dirigida por la Junta Escolar Católica de Providence, que reúne a 30 escuelas de lengua francesa en todo el suroeste de Ontario. Se identificaron miles de novelas, cómics, enciclopedias y libros infantiles donde se tratan temas relacionados a pueblos aborígenes, algo que el gobierno canadiense ha dicho que se debe tratar según los lineamientos estipulados por el Ministerio de Educación. Entre ellos estaban las populares tiras de Asterix y Tintín, además de una gran cantidad de cuentos de Disney, según ha podido saber Radio Canadá. Amigos, la civilización occidental está en peligro. Esto ya se parece más a la alemana y nazi con Hitler quemando de tener los libros, pero es que ya este inclusismo absurdo nos va a quitar la libertad directamente de leer un libro de Asterix y Obelix. Yo estoy verdaderamente asombrado con algunos regímenes que son presuntamente muy democráticos y que se comportan en determinadas ocasiones como auténticas dictaduras. Y esto está pasando particularmente con el régimen de Canadá, con el gobierno de Canadá y también con el australiano. Me preocupa muchísimo esto porque eso, como se extienda y se puede extender, porque lo estamos viendo también en otro tipo de cuestiones y se extiende también a algunos países europeos, en fin, lo vamos a pasar un poco mal con ese tipo de comportamientos de países presuntamente democráticos que al final se comportan, como hemos visto, por cierto, durante la pandemia, que es aquí, que es lo que les gusta, como al ordeno y mando, usted tiene que hacer esto, tiene que obedecer y si no hace esto le sancionamos o le quitamos de la circulación. Nosotros siempre en mi país hablamos del occidente como un país democrático, un país libre, que se puede hacer todo o sepresar todo lo que quiera uno, leer todo lo que le gusta, sepresar su ideología y todo. Y en estos países estamos viendo últimamente que están limitando a las personas de leer ciertos libros, ciertas ideologías. Ojalá que nos tiende esta idea a Europa y vamos a tener aquí también nuestros límites. También yo tengo miedo, tengo miedo muchísimo de la izquierda porque la izquierda copia estas cosas, nos ponen límites de algunos libros, de algunas ideas que no creen que se extiendan en Europa. Y eso es muy peligroso para todo el mundo. Muy peligroso. Y para evitar el peligro, amigos, para que no se contagien del coronavirus, porque no haya bacterias en el aire y sobre todo para estar joven y feliz todos los días, ¿qué tenemos que hacer, señor Vera? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un B.O., amigos. B.O., una empresa de biogenería española llamada B.O. Tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida a millones de personas, pero en especial a aquellas que tienen problemas derronquidos, problemas respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química, llame ahora mismo al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular B.O. le puede ayudar, se sorprenderá. Y nos vamos a publicidad, pero no se vayan, atención amigos, no se vayan, porque venimos con la traca final. Viene Mabel Petit para hablarnos de lo que pasó en este recuento en Utah, que parece que puede dar la razón a Donald Trump. También vamos a hablar, eso sí, fuera ya de las redes sociales normales de YouTube, vamos a hablar de lo que está pasando con las vacunas. Muy importante, usted es antivacunas o provacunas, pues va a saber toda la verdad que está pasando con las vacunas. Todo ello después de la publicidad. No se vayan, amigos. ¡Gracias!